Sandro Ramírez es un futbolista español conocido principalmente por su etapa en el Barcelona y el cual ha ido perdiendo protagonismo en el mundo del fútbol debido a su escaso rendimiento. Sin más, vamos a repasar la carrera del Canario desde sus inicios hasta la actualidad. Sandro, tras un breve paso por la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas, comienza a desarrollar su carrera en las categorías inferiores del Barça con 15 años. Debido al gran nivel que demuestran los partidos, fue ascendiendo rápidamente por las distintas categorías hasta llegar al juvenil, en el cual se convierte en la máxima referencia de ataque del equipo. Pero todo se torció para el Canario en 2013, ya que se rompió los meniscos durante un entrenamiento y tuvo que pasar por quirófano. Una vez recuperado, consigue dar el salto al Barça B a base de goles. El primer tanto con el filial se lo anota precisamente a Real Madrid-Castilla gracias a un remate de cabeza. Terminaría la temporada con un total de 7 goles, que ayudará a un equipo a finalizar la liga en tercera posición. Durante el verano de 2014, Sandro realiza la pretemporada con el primer equipo. Poco a poco fue entrando en las convocatorias y finalmente consigue anotar su primer gol en liga contra el Villarreal gracias a un pase de Messi. Aunque consigue marcar goles importantes, Sandro fue perdiendo protagonismo del once blograna debido a la inclusión de Luis Suárez. Para no perder ritmo de juego, el Canario vuelve al Barça B para jugar los últimos partidos de la temporada. En 2015, Sandro es incluido en la primera plantilla de manera definitiva junto a Muni. Debido a la efectividad de los titulares, el Canario no consigue protagonismo y opta por una salida en busca de minutos. Por cierto, la tercera equipación que estáis viendo en pantalla y que usó el Barça durante la temporada 2013-2014, tiene una historia bastante negativa en cuanto a resultados, la cual repasamos en el vídeo que os dejaré por aquí arriba. En julio de 2016, Sandro fichó por el Málaga a cambio de 5 millones de euros. En el equipo andaluz consiguió marcar su primer tanto contra el Eibar en un partido de liga y poco a poco fue mostrando un gran nivel contra grandes rivales, incluido el Barça. Sandro lideró al equipo en el tramo final de la temporada para conseguir la permanencia en primera división con un total de 14 goles en 30 partidos. Tras el gran rendimiento en Málaga, el Everton ficha Sandro en 2017 por 10 millones de euros. El Canario no consiguió adaptarse a Inglaterra durante sus primeros meses y solo consigue anotar un gol a la Atalanta en la Europa League. En enero de 2018, el Everton decide cederle al Sevilla para darle minutos. En el equipo hispalense llevó a jugar un total de 18 partidos, pero tras no anotar ni un solo gol, los ingleses deciden traerle de vuelta. Sin sitio en los Toffees, Sandro se marcha a cedo nuevamente en el verano de 2018 a la Real Sociedad. En el equipo Chururdín, Sandro tampoco consiguió anotar ni un solo gol a pesar de jugar 26 partidos y tener varias oportunidades claras. Ante esta situación, comienza a desarrollar un problema de ansiedad de cara a la portería. Finalmente, en julio de 2019 encadena una nueva sesión y se marcha al Valladolid. Su primer tanto con los pucelanos lo anotó contra el Mallorca tras más de 700 días de sequía. Hasta el momento, ha conseguido jugar un total de 21 partidos en los cuales ha marcado 4 goles. Solo el tiempo dirá si su travesía en Valladolid es el punto de inflexión para relanzar su carrera o por el contrario seguir cayendo en picado. Y nada más que añadir sobre el Canario. Os dejo en pantalla como hacemos siempre su palmarés hasta la fecha y os invito a que en la caja de comentarios dejéis vuestras opiniones sobre el futbolista, así como lo que os ha parecido el vídeo y el nombre de próximos jugadores que os gustaría ver por aquí. ¡Un saludo y hasta la próxima!